Bueno, ahora nos tocó aquí grabar un poco, y pues como en esta fiesta nos regañan por grabar, pues bueno, ahora no va a haber tantas tomas, pero, pues bueno, como hace un rato les decía, pues vamos a hacer un poquito del video de lo que estamos haciendo aquí en la fiesta, y pues bueno, así nos lo estamos pasando de momento. Y donde hay fiesta no queda más que divertirse, y pues con unas buenas bebidas refrescantes, y la música para poner el ambiente, sí hasta dan ganas de sacar esos pasitos que teníamos guardados en el clóset. Pues la idea es pasar un buen rato, divertirte, reírte, y disfrutar estos momentos especiales con la familia. Y pues el video fue corto, porque no tuve la oportunidad de estar grabando, pues no quería molestar a los profesionales del video. Pero pues bueno, aquí tenemos algunas tomas de cómo nos la pasamos en la fiesta, momentos chuscos, graciosos y divertidos, que no pueden faltar en este tipo de celebraciones. Y por el momento es todo, y esperemos que la siguiente semana, el clima nos pueda dejar salir a grabar. Y nos vemos en el siguiente.